Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de cáncer. Escuchadla si tenéis a cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudarán a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer. Quiero que veas tu lectura general y todo lo que ocurre para ti. ¿Quién te ama? ¿Quién es esta persona que puede ser un alma, una llama o un amor desde hace muchísimo tiempo? Otros conociendo a alguien especial a través de internet o está en otra ciudad o es tu compañero o compañera de trabajo, como el tres de pentáculos. Alguien muy cercano a ti. Podría ser que el destino nos uniese haciendo un nuevo viaje con el seis de espadas. Sabremos cómo es esta persona física, su carácter y qué quiere contigo, cáncer. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué quiere confesarte. ¿Cuánto le importas a esta persona? ¿Qué significas en su vida? Y si de verdad puede haber una unión entre vosotros o es tu pareja, tu marido, tu esposa. También hay muchos que tenéis ya relaciones. Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño, amigos cáncer. Que sois tan cariñosos. Es verdad. Muy emocionales y sensibles. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? ¿Qué nos quiere decir esta persona para ti? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de febrero, luna de miel, porque lo he visto antes, amigos. Sabéis que estaba imaginando, la mente es muy poderosa, que vosotros dos estabais en una casa bailando juntos cáncer. Esta luna de miel, una sorpresa, una invitación, un viaje. Dos personas apasionadas, amándoos, sin tener que hacerlo en un lugar que esté secreto, sino como una pareja para ti. Se siente cáncer, aunque llevéis cinco años, diez años con esta persona, como si fuera la primera vez para vosotros, amando, aunque hayáis tenido ya otro matrimonio o pareja. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? ¿Qué más, amigos? Gratitud. Dos parejas al lado. Cuando te vas a dormir cáncer con tu persona, o si por el momento estás solo o sola, ¿qué haríais por la mañana? ¿Hacerle un desayuno o regalarle algo especial? En esta habitación no estamos escondidos. Las ventanas bien abiertas, las cortinas vamos a correrlas y quiero despertarte con un beso o una caricia, un cariño especial para ti y decirte que mi vida se siente diferente cuando estamos juntos. Cáncer. Te agradezco que me hayas encontrado. Con la carta de gratitud. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana. ¿Qué más? El agua, amigos. El as de copas. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? Que nuestros días nos den la luz y la verdad para ti. Cáncer. ¿Qué más? La luz del 444. Cáncer. Vais a tener paciencia. Eso es lo primero. En la base de la baraja. Capricornio. Algunos trabajáis juntos. Compañeros de trabajo. Es capricornio. Los tres, pueden ser otros compañeros, están colaborando con vosotros. O tú has hecho algo que tenga que ver con los intereses de esta persona. Actividades en común. Porque tu persona aquí te está admirando. Admiro la labor que haces. Dedicada muchas veces a otras personas espiritualmente o trabajando juntos o con otro grupo donde pueda haber labores que sean altruistas. Aquí tenemos el trabajo de una catedral. Podría ser artístico. Una persona como vosotros o como él o ella que ayuda a más personas. A veces no cobráis cáncer. Lo hacéis para que otros se sientan bien. El tres de pentáculos. El agradecimiento. Cuando nosotros damos al mundo de una forma generosa, acabamos siendo recompensados. Capricornio. Allí estás para esa persona. Habla sobre ti. Te ve. En tu trabajo o en las redes. El 444. Paciencia, amigos. Que los árboles, las flores no salen todas en un día. Si tú ves cáncer. El 444. Y justo lo tienes aquí. O le envías esta lectura a alguien y hacéis que lo veas. Significa que vais a tener estabilidad. Hogar. Algunos tendréis niños, una familia, una persona que te acompañe. Y más flores. Las flores van a ser un regalo para vosotros. Vuestras ideas en vuestro trabajo os hacen más dinámicos, más competentes. Las disciplinas que tenéis. Eso tiene. Una bendición. Que entre más dinero. Con el 4 y el 3. Cáncer. Gracias a tu esfuerzo. ¿Y cómo te amo yo? Dulcemente, amigos. ¿Qué te dice esta carta? Todas las cosas bellas, como las flores que están en ti, van a manifestarse en tu vida y alguien se siente orgulloso de ti. Con enlace copas. Cáncer, Pisces y Escorpio. Voy a dejar que nuestros sentimientos salgan a la luz y empezar una relación contigo. No todos habréis estado en un mismo lugar de trabajo, empresa. Otros tenéis muchos intereses y hobbies con esta persona. Una de ellas, ¿cuál es? El agua, amigos. ¿Os gusta el agua? Natación, deportes. Vamos a colocar en este as de copas todos los signos de agua. Hay agua en luna de miel, en una playa, en un camping. Agua con las flores. Agua en la carta de gratitud. Estáis rodeados, Cáncer. Y cuando he empezado esta lectura pensaba en los cangrejitos, en lo que somos. Mi luna en Cáncer también. Cuando se esconden en la arena de la playa y luego salen corriendo. No les gusta sentir que estamos cerca. ¿Sabéis? Que huyen rápidamente. Sois sensibles como ellos. ¿Qué más? Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana. ¿Qué más? La primera carta. Cuatro de copas. Estás pensando demasiado en esta persona, Cáncer, y eres tú en ese cuatro de copas. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana. Un anillo, un caballero, amigos. No necesitamos más. ¿Qué ocurre con tus sentimientos, tus sueños, tus reflejos, tus anhelos en ese cuatro de copas? ¿Te has quedado atrás, Cáncer? Una melancolía, un lloro. Esta mujer está triste. Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? Y vamos a sacar una carta más. Día de pentáculos. Virgo. Mercurio. Un linaje. Algunos sí tenéis niños. Otros queréis crear un imperio. Una gran familia con alguien. Donde abrir una puerta rosa o una casa nueva. No digo, amigos, que esta casa con el 4-4 sea mañana. Las casas se tienen que crear y que tener unos ahorros. Os estáis esforzando mucho, Cáncer, en la relación con un rey de pentáculos. Una persona. No todos serán de vuestro presente. Alguien del pasado. Aquí estás tú, reflejándote en los cristales. ¿Sabéis esos días, Cáncer? Porque yo me siento como vosotros, en que está lloviendo y nos quedamos pensativos, como llueve y que relajado estoy, pero en el fondo tengo nostalgia o tristeza. Así estáis algunas veces. Sal por la puerta de tu casa. Hay un mundo fuera que te espera para crearlo, no dentro. Cuatro de copas. Algunos sentisteis un rechazo o esperáis noticias de esta persona con el 4 de copas. El rey de bastos. Leo. Hay un admirador secreto, una persona que os quiere mucho, con la que habéis compartido, que es el caballero de copas. Viene con un mensaje y un anillo. Si he de volver, será para que nuestra relación fluya con el agua. Me pintaré los labios de rojo. Te seduciré. Te miraré de frente. Mira cómo estás, Cáncer. Cómprate algo que sea brillante. Que las personas te lo digan en tu trabajo. Que te elogien. Te lo mereces. Y en Internet. Ya sabéis que no es por el ego, ni por tener prepotencia, ni soberbia en esta carta, sino porque tu trabajo es delicado. Alguien te está mirando por detrás. Quiero construir nuestro hogar o tener más hijos, familia. Vamos a poner aquí en el 10 de Pentáculos a Virgo. Y hay un secreto bien guardado. Mucho amor. Caballero de copas, Acuario y Pisces. Una persona esperanzadora, muy romántica, que viene con una declaración para salir contigo y para decirte que sí te quiere. El rey de Pentáculos, el joyero. Tenemos un anillo de brillantes, medio y largo plazo para ti, Cáncer. Mira muy bien ese verano o primavera donde las flores nacen, donde los árboles se recubren de hojas y de frutos. ¿Quién viene? Una persona que sueña contigo. Es literal. No estamos hablando de una fantasía, Cáncer. El caballero de copas le habla al agua, a esos océanos, a los pececitos, sí, también a los cangrejos. ¿Podrás saber de mí? ¿Podrás intuir que te quiero? Cáncer, ya sabes lo que has de hacer. Seguir trabajando para otros con tu tres de Pentáculos, fuertemente para crear tu hogar, tu casa. Primero, ¿quiénes somos? Nosotros como familia, como pareja, vamos a hacer que esta casa se ponga en pie. Rey de Pentáculos, puede ser que esta persona se haya casado, Cáncer, o sea tu pareja. Matrimonio, o que haya salido de un divorcio, separación. Hay muchos estados en estos personajes. El rey de bastos. Tenemos a Leo. En el caballero de copas, Acuario y Pisces. Algunos, por San Valentino antes, podéis recibir un mensaje, comunicación de esta persona, o ese día ser extraordinario para ti, con un regalo muy bonito. Ahí como tenéis las flores. Cáncer, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y seguid haciéndolo así de bien. Cáncer, besos, un fuerte abrazo y que así sea para vosotros. Vuestras ideas magníficas, Cáncer. Mirad lo que os dicen otros, hasta en Internet. Algunos comentarios pueden reflejar que alguien está muy interesado en ti. App de citas, esos TikToks, Instagram, mirad quién nos deja tantos likes. Likes. Como este corazón. Yo sé que hay una persona, pero podría haber más si estáis solteros o buscando una pareja. El mundo entero está aquí, en Internet y fuera. Gracias, Cáncer.